Luego de que el gobierno del estado anunciara los trabajos para la construcción de las nuevas viviendas para los damnificados en la Junta Exiliar de San Pablo, Xochimihuacán, los vecinos aún no saben cuándo iniciará la construcción, por lo que sólo el recuerdo del lugar en donde estaba su vivienda es lo único que queda. Un total de 59 viviendas fue la pérdida total tras la explosión de ductos de gas en la Junta Exiliar de San Pablo, Xochimihuacán, donde 28 de ellas serán reconstruidas en la zona, ya que el lugar no es considerado peligroso. Sin embargo, para otras 22 familias se tiene lista ya la reubicación de las inmediaciones del Batán. Don Rosendo es un afectado, por lo que la reubicación genera controversia. A irse a otro lado va a ser muy diferente. Las casas no sabemos cómo nos vayan a hacer, muy chiquitas, grandes, no sabemos. Y aquí nosotros estábamos impuestos que nuestras casas las teníamos grandes, todo acondicionado, todo bien. Después de pasar muchos años viviendo en este lugar, la ambición de personas, como ellos señalan, generó que hoy tengan que buscar la manera de salir adelante. Pues ya el gobierno está todo levantando esto y pues a veces como nos dice esto, lo otro, que vamos a ver que está esperando y que vamos a analizarlos y ya ve que cómo son las cosas. Pues nosotros ahí tenemos espera, pues tenemos que estar aguantando, esperando. Pues aunque le estamos pagando renta y pues ahí vamos. Desde hace unos meses el lugar dejó de estar lleno de elementos de seguridad, por lo que algunos invasores han empezado a invadir estos espacios que, en palabras, ya no tienen dueños. Venimos porque ya ve que ahorita tanta gente que nomás anda viendo dónde hay terrenos baldíos y se andan queriendo acometer y pues a veces fuimos a, ya les decimos a los, al gobierno, pues en verdad nosotros vaya a venir gente que se vaya a querer meter y... A pesar del anuncio no saben para cuándo serán reinstalados o qué va a pasar con sus terrenos, por lo que solo recuerdos quedan al alzar la mirada y recordar que en algún momento allí hacían su vida cotidiana. Pues estamos enojados por todo lo que se perdió, como le digo mucho, no perdimos. Aquí jodido la persona perdió, barato, barato, perdió un millón de pesos. Y ese millón de pesos, ¿quién nos va a responder? Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.